¿Qué es la Universidad Nacional de Mar del Plata? Fundamentalmente he venido a Mar del Plata para conversar sobre dos cosas. La primera es el relanzamiento, el reforzamiento de las relaciones de cooperación que existen desde hace varios años entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, en la cual yo soy profesor desde hace ya muchos años. Y la segunda es justamente reiterar la invitación a las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata para que participen en la próxima cumbre académica, la tercera cumbre académica Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se realizará en Córdoba el próximo jueves y viernes, el 12 y 13 de abril, y que va a ser además un evento importante en el sentido que va a marcar o va a ser el punto de partida de las actividades del centenario de la Reforma Universitaria de 1918 que se conmemora, como seguramente ustedes saben, durante todo el curso de este año. Esos postulados reformistas están muy vigentes. Hoy día, por supuesto, se trata de repensar todo eso en función de las especificidades de los procesos de desarrollo de la enseñanza superior, de la universidad, de la formación técnico-profesional en esta época de cuarta revolución industrial, de grandes transformaciones a nivel científico y tecnológico, pero persiste, sin duda, ese elemento central de democratización del mensaje de la Reforma, al cual yo creo que debe agregársele también otra dimensión muy importante, que es la de la internacionalización. En el mundo de hoy, globalizado, con mucha interacción entre todos los países y actores, aun cuando hay fuerzas que se oponen a esto y que efectivamente hay que enfrentarlas, pues en ese mundo de hoy es fundamental la circulación internacional de los profesores, los estudiantes, el desarrollo de máster conjuntos, de cotitulación o cotutoría de tesis, y de eso justamente va a tratar esta tercera cumbre académica, Unión Europea, América Latina y el Caribe, en particular en lo que respecta a la profundización de estos vínculos en ese espacio, Europa-América Latina. Nosotros estamos en una proyección de internacionalizar la universidad, más que nunca, vemos que la universidad del siglo XXI está definida en base a la internacionalización, la visita del profesor que es muy importante, no solo por lo que representa, representante de la Sorbona en su relación con América Latina en general, sino que él cursó parte de sus estudios en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con lo cual es en parte hijo de nuestra universidad y de la Universidad Pública Argentina, y justamente es un ejemplo de lo que produce la internacionalización. Es muy importante para nosotros, es muy importante el influjo de una perspectiva europea sobre la perspectiva latinoamericana en general, es muy importante para la formación y es muy importante para la formación en particular de graduados que tengan una visión internacional y regional en particular e internacional en general, que les permita justamente desenvolverse en un campo global, no local.